Yo miraba tu cara Yo miraba tu cara Siempre me invitó a que me buscara Que no me lo pegué, que me lo buscara Y la ley 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 que me lo buscara Yo mi vecino Yo miraba tu cara Y la ley que me lo buscara 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 Y yo soy el Señor de él, y que adoré tú. Porque mi arroba y tú así me ilangó. Y escucho, sé mucho, que los barinaires cuando se me dan ya, sufriré un juro, adiós. Y si una boca te enfrenté, me loco. Y después llorando, jugando a los mares y para la vida. Y se le da un recaso. Y aunque me cambien los tiempos, llena el silencio, mi cara solo morir. Y aunque yo llore con tu amor, que en el silencio, mi cara solo morir. Y aunque me cambien los tiempos, llena el silencio, mi cara solo morir. Y aunque yo llore con tu amor, que en el silencio, mi cara solo morir. Y antes de yo conocerte, yo ya te he visto mi sueño. Y aunque he soñado tantas veces que me conozco tu cuerpo. Y aunque soy la presa de tu pelo, la que de noche me muerde. Y aunque no me cambien los tiempos, la grita de la malvía. Y aunque me cambien los tiempos, que en el silencio, mi cara solo morir. Y aunque no me cambien los tiempos, que en el silencio, mi cara solo morir. que en el silencio, mi cara solo morir. Por la mía, 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 junto a tu cariño y tu oído negro Todo no sucede, que yo no hay de querer Por la mía, 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 junto a tu cariño y tu oído negro Todo no sucede, que es tu verdadero Se hace una mirada, se cruza, se me romó La sangre de mis venas, un trozo de mi corazón No te daría el mar, por tu amor Por fin, me salgo yo Si a mi destino, tenerte para mirarte Deberte con todo, a conmigo, a conmigo, a conmigo, a bailar conmigo Si a mi destino, tenerte para mirarte Deberte con todo, a conmigo, a conmigo, a conmigo Si a mi destino, tenerte para mirarte